En función de la versión, el Renault Talisman está equipado con una rueda de repuesto o un inflador de neumáticos y un maletín de reparación. La caja de fusibles del habitáculo está situada a la izquierda del tablero de abordo. Se accede a ella declipsando la tapa de la caja de fusibles. La caja de fusibles del habitáculo está situada a la izquierda del tablero de abordo.